El pasado 20 y 21 de noviembre se realizó la asamblea en la zona centro de Anastarquidiócesis con el objetivo de favorecer una primera recepción del documento conclusivo del quinto sinodo diosesano. En esta asamblea participaron los agentes de pastoral de los decanatos de Acajete, Amuzoc, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeji de Rodríguez y Totimehuacán. En este momento están respondiendo la zona como responsables y receptores de este trabajo. Y lo siento que los padres están respondiendo con responsabilidad y con sus laicos que también hay mucha participación. Pues yo creo que lo principal es sacar nuestros proyectos. Y uno de los proyectos es que cada una de las parroquias tenga su plan de canato. Y sobre todo estamos en el proyecto ya que prácticamente ya está hecho. Pero vamos a compaginar ahorita también con el sinodo el plan que tenemos ya, parte elaborada. Gracias por ver el video.